Bueno, el primer cuento que les voy a leer hoy lo trajo la colectividad búlgara, que venía de un país que se llama Bulgaria. Queda en Europa, bien al este, bien al este, o sea, imagínense, o si no se pueden imaginar, fíjense en Google algún planiferio y van a ver que está Europa y bien al este, después de Europa viene Asia, está pegadito. Bulgaria es uno de los últimos países de Europa, después de Bulgaria viene, está unido con Turquía y Turquía está casi todo el país en Asia. Hay una ciudad que está en la mitad en Europa y la mitad en Asia, que es Estambul, pero por eso les digo, Bulgaria está bien, bien, bien cerquita de Asia, pero todavía sigue siendo Europa. Este cuento se llama El que no trabaja no come. Y si ustedes van al librito y se fijan las letras, son estos idiomas que tienen letras, algunas iguales a las nuestras, pero otras totalmente diferentes y las que son iguales no quiere decir que suenen iguales, es un idioma que parece escrito en código. Bueno, vamos a empezar con el cuento. Hace mucho, mucho tiempo, en una aldea remota se terminaba una fiesta de casamiento a la que habían sido invitados todos los que habitaban allí. Los padres de la novia, Galinca, la besaban y abrazaban porque se iba a vivir a la casa de sus suegros. Recuerden que mi pequeña hija es muy delicada, no la hagan barrer, ni lavar, ni cocinar, ni planchar, ni hilar, ni sembrar o cosechar, porque es tan delicada que hasta el polvo la lastima y la he criado entre almohadas. Les dijo su madre entre lágrimas. Trataremos, contestó el suegro de Galinca, mientras la subía al carro con el que irían a su nuevo hogar. Viajaron todo el día porque el pueblo quedaba lejos y al llegar la suegra preparó el pan, cocinó un pollo y bajó al sótano a buscar vino. Galinca se quedó sentada en una silla mientras pensaba. ¡Qué suerte! ¿Cómo trabaja mi suegra? Igual que mi mamá. Aquí también la pasaré re bien. Terminaron de comer y se fueron a dormir. A la mañana siguiente, ni bien cantó el gallo y salió el sol, todos saltaron de la cama, menos Galinca. ¡Vamos, levántate que hay que ir al campo! Le dijo el suegro. ¿Para qué? Preguntó Galinca. Para zapar el maíz. ¿Con una asada? ¡Claro! Yo no iré. ¿Por qué? Le preguntó su marido. Es que la asada es pesada y yo no puedo levantar cosas pesadas. Me lo dijo mi mamá. Bueno, quédate en la casa ordenando y cocinando para la cena. Con estas palabras, el suegro dio por terminada la conversación y se fueron al campo. Galinca se quedó sola y hasta el mediodía no salió de la cama. Luego fue a la cocina y como no encontró nada para comer, salió al jardín. ¡Ay, qué lindas flores! Cortó unas pocas y siguió paseando. Al encontrar un cerezo, se tiró bajo su sombra, arrancó unas cerezas y dormitó allí durante el resto del día. En la noche volvieron los tres campesinos, cansados y sucios de tanto trabajar, y encontraron la casa igual que la dejaron a la mañana. Las vacas sin ordeñar, las gallinas sin comer, el pan sin amasar, el fuego sin prender, los cántaros sin agua y nada para comer. La suegra buscó agua, amasó pan y puso a cocinar papas para todos. Cuando estuvo lista la cena, la puso en la mesa y lo llamó. ¡Vengan, todos a cenar! Galinka fue la primera en sentarse, pero el suegro partió el pan entre los tres y no le dio ni un poquito. ¿Y yo? Nada. El que no trabaja, no tiene hambre y no come. La joven se enojó, se levantó de la mesa y se metió en la cama. Y el hambre no la dejó dormir. El día siguiente fue igual. Los tres trabajadores fueron a plantar hortalizas y Galinka se quedó. Buscó y buscó algo para comer y finalmente encontró un pedazo de pan viejo que ni el perro había aceptado en su plato. Ella se lo comió. Salió al jardín y cuando miró las flores estaban marchitándose porque nadie las había regado. Siguió hasta el cerezo y de nuevo estuvo dormitando bajo su sombra todo el día. Al regresar su familia, su suegra preparó la cena y cuando estaban sentados en la mesa, su suegro nuevamente partió el pan en tres. Y mirando a Galinka dijo, el que no trabaja, no come. Ella se fue a dormir y se quedó toda la noche pensando. A la mañana siguiente, cuando partieron al campo, Galinka limpió, ordeñó, buscó agua en la fuente, prendió el fuego, amasó el pan y el resto del tiempo se puso a hilar. Cuando llegaron, la mesa estaba puesta y una rica cena los esperaba. Se sentaron a la mesa y el suegro, mirando a Galinka, cortó el pan en cuatro y el pedazo más grande se lo dio a ella. Ahora sí, bienvenida a esta casa. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. No es de extrañar que en Bulgaria, un país moderno pero con raíces en tiempos remotos, el neolítico de cinco mil años antes de Cristo, se valore profundamente la cultura del trabajo como en este cuento popular. Les cuento que cuando uno dice un cuento popular, son esos cuentos que se van contando de generaciones en generaciones. La abuela se lo contó a la mamá, la mamá después se lo cuenta a los hijos, los hijos cuando tienen hijos a sus hijos, y se van contando y se van contando. Y en algún momento de todas estas contadas y contadas y contadas, alguien lo escribe. Son cuentos que van pasando de boca en boca. Y estos cuentos siempre reflejan la realidad del lugar, como contaban en este caso de este país, Bulgaria, de hace mucho tiempo. Pero es interesante porque, vieron que hay veces que hay cuentos que son lindos y nada más, pero hay cuentos que nos dejan como una pequeña enseñanza. Ustedes no van a trabajar a esta edad, pero ustedes lo que tienen que hacer en este momento es la tarea, estudiar. Bueno, ahora no están yendo a la escuela, o sea, no es ir a la escuela, pero bueno, conectarse, mirar la página. Ese sería el trabajo de ustedes. O sea, que si uno quiere tener el pan, tiene que trabajar. Ustedes ahora tienen que estudiar para cuando sean grandes puedan conseguir un buen trabajo. Y más en este momento que es tan difícil conseguir trabajo. Estudien, prepárense para poder defenderse cuando sean más grandes.